Y estamos lo que es acá en el cuarto tramo de la costanera en el Abuelazo, una gran fiesta para esos adultos mayores. Y estamos con Ema Sosa, subsecretaria de adultos mayores. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es un placer estar acá en esta tarde disfrutando del Abuelazo. Una actividad que lo vinimos organizando a partir del Día del Abuelo de este año. Justamente que fue el 16 de agosto. Bueno, uno está en la efeméride nuestra, de la República Argentina. Y decidimos concretarlo ahora en el mes de septiembre. Justamente en coincidencia con el Día de la Primavera, ¿no? Relacionar un poco la vejez con la juventud. Bueno, más o menos, ¿qué es que haya de nuevo un evento encima con adultos mayores? Con adultos mayores. La verdad que saliendo de esta pandemia, de esta cuarentena. Y ya se empezaron a abrir hace muy poquito, hace aproximadamente un mes, los clubes de abuelos, los centros jubilados. Con los cuales ellos ya empezaron a realizar algunas actividades que ahora ya nos están demostrando. Bailando, cantando, realizando las actividades que les gusta hacer y bueno, y que están aprendiendo. Y es una etapa en la que estuvimos todos aislados. Primero en su domicilio, después salimos un poco cuidándonos. Pero ahora ya pudiendo disfrutar y mostrar una gran fiesta que después de dos años prácticamente, la verdad que estábamos ansiando este encuentro. ¿Cuántos clubes de abuelos hay en lo que es Posada, Garupay y Candelaria? Entre Posada, Garupay y Candelaria, ahí nomás ya tendríamos que estar pensando prácticamente en 70 clubes de abuelos aproximadamente, porque Posada tiene una cantidad de clubes de abuelos, centros jubilados, más los centros municipales, que también son como 15 o 20 creo. Y después Garupay también tiene un buen desarrollo y después también Candelaria. Más o menos, ¿qué podemos encontrar en los clubes de abuelos? Los clubes de abuelos son grupos de aprendizaje principalmente. Son un espacio comunitario donde las personas mayores se encuentran, tienen personería jurídica, alguna organización que los nuclea. Y en base a eso van pidiendo actividades o van buscando algunas actividades para realizar. Desde la merienda hasta taller, tejido, taller de manualidad, descanto, baile, teatro, pero diferentes actividades, también todo lo que son las actividades deportivas. Y bueno, a partir de ahí es que se congregan y aparecen una cantidad de números artísticos que inclusive pudieron aprender a cantar. Por ejemplo, personas que son mayores de 60 años que están en un coro y que lo hacen muy bien en un grupo musical, bailan. Bueno, esto de mostrar que las personas mayores pueden seguir aprendiendo, la verdad que para nosotros es importante disfrutar de la vida, que es lo que a todos nos gustaría, porque la verdad que también sabemos que hay personas mayores que están enfermas, no, eso no podemos negarlo, pero también tenemos que aprender a disfrutar y a vivir así como de manera integral, digamos, y mostrar el potencial, por supuesto, que es lo que nos interesa. ¿Cómo puede ser un adulto mayor a ir a uno de estos centros? Yo siempre digo, busquemos lo que hay en el barrio. Y prácticamente en todos los barrios, y si no lo hay, lo estamos pidiendo que se organizen, armamos estos clubes de abuelos, o centros jubilados, es muy importante que puedan reunirse y encontrarse, y si no hay, lo pueden preguntar en la subsecretaría de adultos mayores. Nosotros tenemos registro y todo, por lo tanto, les podemos estar asesorando cuál es el centro más cercano. Y son organizaciones realmente que perduran en el tiempo, más que cualquier otra organización. Ellos realmente son cuidadoras de estos espacios, y bueno, que hacen tan bien a ellos y a todos nosotros, ¿no? La verdad que son políticas dignas de destacar. ¿De qué decir algo a la gente? Bueno, justamente que las personas, sean de la edad que sean, se acerquen a los clubes de abuelos, porque, o a los centros jubilados, o a otra persona, y que podamos conocerles, porque a través de este conocimiento podamos ver todo lo que ellos pueden demostrar, todo lo que ellos pueden hacer y lo que nos pueden mostrar como aprendizaje de vida, porque tienen, la verdad, mucho para enseñarnos, nosotros tenemos mucho para aprender de ellos, y ellos también tienen muchas cosas que aprender de las personas más jóvenes, ¿no? y así realmente todos podamos, así todos nos formamos y nos podemos desarrollarnos más dignamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes.